Para comprender las implicancias del proyecto de ley que establece beneficios para los padres, madres y cuidadores de niños o niñas que promueve actualmente el Ejecutivo, es necesario tener presente que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha repercutido en lo social, en lo económico y sobre todo en la pérdida de empleos. Para enfrentar esta situación a nivel internacional, los países han adoptado diversas medidas que la OIT ha llamado Derecho Laboral de Emergencia, siendo revelador cómo el tipo de medida adoptada refleja la concepción que cada país tiene respecto del rol que le cabe al Estado como protector de sus ciudadanos. En el caso de Chile, también se ha buscado mantener las relaciones laborales evitando los despidos, pero con el menor costo posible para el Estado. Es así como se dicta la Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo. En simples palabras, esta ley permite la suspensión de la relación laboral o la reducción de la jornada de trabajo. En el primer caso, el trabajador deja de prestar sus servicios y el empleador de remunerarlo. Esta pérdida o reducción de ingresos es sustituida por el pago de una prestación que realiza la administradora de fondos de cesantía. Esta ley, inicialmente, nada decía respecto de la situación de los trabajadores o trabajadoras amparadas por fueron maternal. Posteriormente, mediante una modificación legal reciente, se establece una prohibición expresa de suspender la relación laboral de aquellas trabajadoras amparadas por este tipo de fueron. El proyecto de ley que presenta el Ejecutivo pretende eliminar esta prohibición, lo que justifica en la necesidad del cuidado de los niños y niñas, además para evitar los contagios y en la ausencia actual del funcionamiento de las salas cunas. Para ello, establece la posibilidad de suspender la relación laboral de aquellos trabajadoras o trabajadores cuyo permiso postnatal parental termine mientras subsistan estas circunstancias o la vigencia de esta ley. Suspensión que también extiende a trabajadores que tengan bajo su cuidado a niños o niñas menores de 6 años y a los trabajadores de casa particular. Los trabajadores que se acojan a esta suspensión recibirán el pago de una prestación de parte de la AFC, pago que si bien es superior en 5 puntos porcentuales al fijado por la ley 21.227, es un monto decreciente con un piso mínimo garantizado de 300.000 pesos que se otorga por un tiempo determinado. Es así, como tratándose de un contrato indefinido se otorgan sólo 5 pagos y en el caso de un contrato por obra o faena o servicio determinado sólo se otorgan 3 pagos. Además, para acceder a este beneficio el trabajador debe contar con un mínimo de cotizaciones previas. Esta prestación se financia en primer lugar con cargo a la cuenta individual por cesantía de cada trabajador, el que de no ser suficiente se complementa con el fondo de cesantía solidario y el incremento antes señalado se financiará con el fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía. Incremento que más que un beneficio especial busca compensar las bajas remuneraciones que reciben las mujeres y que en definitiva son la base del cálculo para el pago de esta prestación. Tratándose por último del caso de las trabajadoras de casa particular, su situación es aún más desmejorada, ya que estos pagos los realizará la AFP y se financian con cargo a su cuenta de indemnización a todo evento, la que usualmente llamamos del 4,11%, pagos que se realizarán hasta que el fondo se extinga sin ningún tipo de complemento. La principal interrogante que plantea esta ley es si constituye una solución adecuada el extender los beneficios de las prestaciones que otorga la ley 21.227 a trabajadoras o trabajadores cuyo permiso juznatal parental vensa durante el periodo en que no funcionan las arragunas. Si bien es loable la finalidad del proyecto de ley al buscar que los niños y niñas puedan estar con su padre, madre o cuidadores durante este periodo y que estos continúen recibiendo ingresos, pretender que para ello los trabajadores o trabajadoras que gozan de fuera maternal suspendan la relación laboral, constituye más que una suspensión, una renuncia a un derecho que busca garantizar la vida de la madre y de su hijo o hija en los primeros meses de vida. Al tener que elegir entre suspender su contrato de trabajo o salir a trabajar, constituye obligarlas a aceptar sustituir su remuneración por el pago de una prestación del seguro de desempleo. Prestación que plantea serias dudas tanto respecto de su suficiencia en cuanto al monto o tasa de reemplazo, su naturaleza decreciente, su duración y principalmente respecto del financiamiento, por lo tanto, es ella quien parte asumiendo los costos. Además, esta ley no ha considerado la especial situación de este tipo de trabajadoras, ya que si bien actualmente todos los trabajadores tienen dudas sobre las reales posibilidades de reintegro a sus trabajos luego de una suspensión de la relación laboral, en sus casos, estas expectativas son aún más bajas, pese a la existencia de un fuero maternal. Y por otra parte, de reinvestir nuevamente al mercado laboral, se les hará mucho más difícil por las mismas circunstancias ya señaladas. Por tanto, el afrontar cualquiera de estos escenarios, luego de haber recibido en los meses anteriores una prestación insuficiente como la que pretende este proyecto de ley, agravará aún más la situación de precariedad de este tipo de trabajadoras. Las principales diferencias entre este proyecto de ley y el proyecto sobre posnatal de emergencia promovido por la Cámara de Diputados, es que este último busca modificar de manera transitoria algunas disposiciones del Código del Trabajo durante el periodo de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. ¿Qué propone este proyecto? Propone, uno, extender el permiso prenatal a 10 semanas. Segundo, extender la vigencia de aquel permiso posnatal parental que se venza durante este periodo mientras subsista esta declaración. Tercero, extender aquel permiso por enfermedad grave de un niño menor de un año que venza durante este periodo mientras subsista esta declaración. Cuarto, extender la vigencia de aquellos fueros maternales que venzan durante este periodo mientras subsista esta declaración. Y quinto, extender la vigencia de los permisos maternales y fueros que hubiesen vencido entre el 18 de marzo y la dictación de esta ley. Como veremos, ambos proyectos se diferencian en distintos aspectos. En primer lugar, en cuanto a los beneficiarios, el proyecto del Ejecutivo extiende la suspensión de la relación laboral a aquellos trabajadores o trabajadores cuyo permiso posnatal parental venza durante el periodo en que no funcionen las salas cunas o durante la vigencia de esa ley. Y también lo extiende a aquellos trabajadores que tienen a cargo el cuidado de niños y niñas menores de seis años. En cambio, el proyecto de la Cámara de Diputados, por su parte, se aplica a todos aquellos trabajadores o trabajadores que entre el 18 de marzo y el término de estado de excepción constitucional hagan o hayan hecho uso de sus permisos maternales o estén o hayan estado amparados por fuero maternal. En cuanto al instrumento de protección utilizado por cada uno de estos proyectos, en el caso del Ejecutivo utiliza la suspensión de la relación laboral. En el caso del proyecto de la Cámara de Diputados, se utiliza la extensión de la vigencia de los permisos maternales y del fuero maternal. En cuanto a la prestación, en el proyecto del Ejecutivo se recibe una prestación del seguro de desempleo. En el proyecto de la Cámara Diputados corresponde el pago de un subsidio maternal. En cuanto al financiamiento, en el caso de las prestaciones del seguro de desempleo, ellas se financian en primer lugar con cargo a la cuenta individual de cesantía de las trabajadoras. Posteriormente, se complementa con el Fondo de Cesantía Solidario y un porcentaje menor aportado por el Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía. En el caso de las exenciones, ellas son financiadas de la misma manera que normalmente se han pagado siempre los permisos maternales. Esto es, con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía. En cuanto a los efectos económicos, que viene a ser lo más relevante para un trabajador o trabajadoras, en el caso de la suspensión de la relación laboral, el pago de la prestación implica una reducción progresiva y finalmente la pérdida absoluta del ingreso. En cambio, con la extensión de los permisos maternales y el fuero, los ingresos se mantienen durante todo el periodo de emergencia. A modo de conclusión, debo señalar que el proyecto de la Cámara de Diputados establece, desde un punto de vista de la cobertura, la tasa de reemplazo, su permanencia, una mejor protección a la maternidad y además es coherente con toda la legislación laboral que consagra la irrenunciabilidad a este tipo de derechos. Sin embargo, se extraña en ella una cobertura universal a la maternidad, dado que estamos atravesando por una crisis sanitaria de esta envergadura, ya que quedan al margen las trabajadoras a honorarios, a contrata, las que trabajan en informalidad laboral, las emprendedoras, en fin, un universo de mujeres, de niños y niñas que quedan en total desprotección en estos momentos.